Exatlón México. Todo esto pasará en la eliminación de este domingo 3 de abril. Todo indica que los azules perderán a otro contendiente. Este 3 de abril, el Exatlón México All Stars terminará su novena semana. Han sido días muy intensos desde que se presentó la indisciplina de los rojos y parece que la fuerte sanción les puso los pies en la tierra para meter en aprietos a los azules. Aquí te contamos todo lo que pasará este domingo 3 de abril de eliminación. La reflexión ha sido constante en las últimas emisiones del reality show. El próximo capítulo no será la excepción. Aristeo Cázares es consciente de que Doris del Moral es una de las contendientes más fuertes. Además, afirma que ya no hay margen de error en el equipo. Mati Álvarez también sabe a lo que se enfrenta y parece que se acerca lo mejor de esta sexta temporada. Se llevará a cabo la tercera batalla por la supervivencia en el circuito de contenedores de día. Los azules escogerán los primeros tiros finales y Doris se ha mostrado muy confiada en su capacidad, algo que podría jugarle en contra. Por su parte, los escarlatas tratan de animarse entre sí al expresar que solo quedan los campeones en el equipo. Sin embargo, Javi Márquez considera que no son invencibles y todo se verá en el duelo de eliminación que se celebrará en el Hexatlón City. Hasta el momento, el Hexatlón All-Stars ha despedido a siete atletas, Marisol, Ernesto, Jimena Dugan, Eber Gallegos, Ana Lago, Sudiquei Rodríguez y Nathalie Gutiérrez, y según los spoilers, otro azul se sumará a ese grupo. De acuerdo con la información dada a conocer, Doris del Moral será la eliminada por segunda ocasión, a tan solo unos días de su regreso, puesto que caerá en una serie de batallas decisivas contra Aristeo Cázares y Javier Márquez. ¡Gracias!